En principio de Francisco de Miranda, tenemos con nosotros al señor José Lugirado Mota que nos va a informar acerca del resultado de esta reunión donde estuvo conjuntamente con la Comisión de Contadores Públicos legalmente, porque son licenciados, son colegiados por el Colegio del Estado Huarico y por supuesto con directivos de la Cámara. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes de esta reunión y qué tiene usted que decirle a la opinión pública nacional e internacional? Muy buenas noches, José Lugirado, presidente de la Cámara de Comercio del municipio Francisco de Miranda del Estado Huarico. Nosotros, a raíz de la modificación que se le hizo a nivel de la Cámara Municipal a la patente de Industria y Comercio, a la ordenanza, perdón, a la ordenanza de Industria y Comercio, que le empezamos a estudiar, analizamos que había unos aumentos desproporcionados que en varios casos llegaba al mil y tanto por ciento, cuestión que ahora consideramos absurda porque ya el año pasado nos había aumentado también en los diferentes comercios, nos había aumentado la patente. Ahora bien, nosotros empezamos a hacer contactos con la Alcaldía y con el Consejo Municipal y quedamos en acuerdo de que ellos iban a aceptarnos en reunión de Cámara la propuesta que estábamos haciendo. Indiscutiblemente, pues esto se logró, fuimos el jueves pasado a la sesión de Cámara y nos aceptaron nuestra petición. Y en esta petición se quedó un acuerdo que se daban en unas comisiones, tanto de ellos como de nosotros, nosotros nombrábamos tres representantes nuestros y ellos iban a ir los concejales y algunas personas y algunos personeros de la Alcaldía para que empezaran a hacer un análisis completo de la ordenanza. Resulta ser que después que se hizo esta reunión, que le hicimos el análisis completo con los técnicos nuestros de todas las situaciones, de forma, de hecho, y que tenía la ordenanza y los errores cometidos, quedaron a darnos respuestas en un día con respecto, que iban a analizar bien todo lo que habíamos planteado y nosotros le dimos que un día no, que le damos dos días, porque era largo analizar todo esto, para que pudieran analizar con calma todo lo que se había hecho en esta mesa de trabajo. Y simplemente, pues, esperábamos hasta el día de hoy a las seis de la tarde y en vista que no tuvimos ninguna respuesta, decidimos convocar a un paro general por todo el día de mañana a los comerciantes de Calabozo y hacer una concentración del pueblo general de Calabozo, más los comerciantes, frente al Palacio Municipal, en la cual nosotros le vamos a explicar a todos los comerciantes, o sea, todo el pueblo general, todo lo que ha venido sucediendo con respecto a las protestas que venimos haciendo con respecto a los estudios que hemos hecho y a las negociaciones o a las conversaciones que hemos tenido con la Cámara Municipal y ver las acciones que vamos a tomar de inmediato con respecto a lo que viene sucediendo, o sea, que no tuvimos respuesta de ello, quedó en cero todo como si estuvieran comenzando de nuevo. Entonces, ¿cuáles son una de las actuaciones que tenemos que tener como Cámara de Comercio? Bueno, indigotiblemente, tenemos que ir al aspecto judicial, nosotros tenemos que ir a la sala que le compete en la Tribunal Supremo de Justicia, tenemos que meter los escritos para pedir que esta ordenanza sea anulada, y ya tenemos los profesionales que se van a encargar de esto, ya tenemos todas las argumentaciones que vamos a poner en esta demanda que vamos a hacerle al Consejo Municipal para que esta ordenanza quede derogada. Entiendo entonces que esto no es un problema político, esto es un problema evidentemente de empresarios y de impuestos confiscatorios. Por acá voy a leer una pregunta, por eso le digo que el Gaben, para dejar en evidencia la estructura alcaldesa, mi calabozo, es hora de despertar, apoyen a nuestros comerciantes, a Robert Mitau, aquí está un empresario, un amigo de Calabozo que está en Chile, le manda saludos a don José Luis, también el amigo el Benis, y Eliazar Ramos Ortega en la ciudad de San Juan de los Morros. Es parte de la interacción de nuestras audiencias con todos ustedes. También dice por acá, Chichona, yo estoy con ustedes de Ortiz, Lady Metales, que luchar y no seguir permitiendo tanto abuso de este gobierno y sus representantes. Estoy leyendo lo que las audiencias nos están diciendo por Twitter en este momento que estamos en vivo, en directo con José Luis Grado, en vivo, en directo, desde el Palacio de la Cámara de Comercio. Saludos de Maracay, arroba, Diane Casanoff, también le manda saludos. ¿Esto entonces no es político? ¿Es un problema de impuestos confiscatorios? Mira, cuando las personas se inclinan acá en la Cámara de Comercio, nunca se les pide un carnet político. Pueden pertenecer al partido que mejor les parezca, porque esto es un país democrático. Y nosotros, cuando vamos a elegir la directiva, tampoco le pedimos que sean de tal o cual partido. Simple y llanamente, les ponemos entre personas con ciertos criterios, personas conocidas en calabozas, y que tengan una conducta impechable para poder no representar, y que sean comerciantes honestos y que sean conocidos como hombres trabajadores. Esos son los requisitos que se les piden a los miembros de la Cámara. Por tal motivo, cuando aquí se hace algún planteamiento para protestar o para hacer algo, tiene que ser netamente gremiado. Por tal motivo, estas protestas que hay, aquí hay de todos los partidos políticos que se reúnen acá cuando hacemos las asambleas para la protesta contra la ordenanza, porque te voy a manifestar algo. Nosotros estamos haciendo una protesta contra la ordenanza que fue decretada, no contra la alcaldesa, no contra la alcaldía, no contra el Consejo Municipal, simplemente estamos trabajando y estamos enfocados en que esta ordenanza sea derrogada. Simple y la mente eso es. O sea que eso no puede tener ningún problema político, eso no puede tener ningún problema económico, porque está afectando al comercio general del municipio y por este, pues, está acabando con el comercio, con las entradas que hay muchas familias, que van a tener que bajar a su Santa María porque no van a poder pagar, pues no le van a quedar dinero suficiente en sus ganancias para poder subsistir con el comercio que tienen abierto. Entiendo que van a utilizar un hashtag en las redes sociales para aquellos que estén de acuerdo con el paro, escriben en Twitter hashtag Únete al paro, y precisamente ese es el mensaje que usted le está diciendo a los comerciantes. Yo le pido a los comerciantes porque no solamente van a hacer el paro, estoy seguro, porque me están llamando y se van a sumar el paro. Además de que se van a sumar el paro, que asistan también frente al Palacio Municipal, de tal manera que sea contundente nuestra posición, que la gente sepa que sí estamos unidos y que sí hay una unificación y un criterio único de la protesta que se está haciendo por la ordenanza que nos impusieron. Por acá preguntan ¿quién fue que promulgó la ordenanza? ¿Fue la alcaldesa? El Palacio Municipal, el que es gerente legislativo porque ellos legislan. ¿La alcaldesa es lo que pone el promulgue? Mira, cualquier ciudadano, cualquier, incluso la alcaldesa, le puede hacer proposiciones al Consejo Municipal para hacer una ordenanza. Ahora, hasta el Consejo Municipal que la haga o no lo haga. La ordenanza existe, indústilemente, esa ordenanza existe, la patente municipal. La alcaldesa lo que pasó fue una reforma de la ordenanza donde aumenta los impuestos y aumenta la multa de una manera desproporcionada. ¿Qué opinión, pregunta acá el amigo Albénis de acá de Calabozos, qué opinión tiene la Cámara de aquellos empresarios que hablan la Santa María mañana? Mira, nosotros no podemos dar la opinión del que habla la Santa María porque es cuestión de criterio. Es cuestión de criterio. Si ellos consideran que no se sienten afectados, pues bien, gracias, no hay problema. Ellos no tienen la obligación de no irse al paro porque ellos consideran que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo cuando no se sienten afectados. Y nosotros tenemos que respetar por la decisión de ellos. Nosotros, la gran mayoría es lo que va en estos momentos. La gran mayoría de los comerciantes estamos conscientes de que esto, este cobro que nos está haciendo la perdida de las patentes es algo impagable. ¿Por qué? Porque va a, se convierte en confiscatorio estos cobros. Por tal motivo, pues, yo creo que estamos en nuestra razón y vamos a continuar con nuestra lucha. Ahora, aquellos que no quieran sumarse, pues, no tienen ningún problema continuando mal con su comercio y lo único que va a suceder es que ellos van a salir favorecidos con la posición que estamos tomando nosotros. Es bueno recordar que el equipo técnico estaba hablando acerca de incrementos de tributos de 240 hasta de 1000% y se está hablando y más todavía dependiendo del reglón pues, se habla de confiscatorios, ¿no? Eso es bien importante comentarlo acá porque son confiscatorios porque cuando tú pagas, cuando tú impuestos pagas más de lo que tú ganas se le llama confiscatorio. Por acá preguntaron a mi cliente ¿qué piensan hacer ustedes después de mañana? Mira, estamos, nosotros invitamos hoy y mañana vamos a invitar al Consejo Municipal que nosotros no estamos todavía cerrados al diálogo. Simple y llaman que estamos tomando No quieren cerrar el diálogo. No, nosotros no vamos a cerrar el diálogo, el diálogo lo tiene cerrado en el Consejo Municipal. Nosotros, si nos llama del Consejo Municipal para entrar en diálogo y continuar con las conversaciones, bendito sea Dios, pues bien bueno, excelente. Pero si no, como eso, mientras esto no suceda, nosotros, simple y llanamente vamos a seguir el aspecto jurídico donde buscaremos nuestros abogados que ya los tenemos, tenemos nuestros contadores, tenemos nuestros economistas donde vamos a presentar al Tribunal Supremo de Justicia la demanda para que esto sea anulado. Entonces, ¿qué resulta con esto? Aquí van a haber sanciones. Entonces, aquí además de que van a haber sanciones va a ser un costo político en el aspecto de que ellos van a perder algo que se negaron a hacer en lo político. O sea, que van a demostrar que el Consejo Municipal hizo algo que era completamente ilegal porque ya las autoridades han dicho que lo que ellos hicieron fue ilegal. Cuando los gobiernos escolaristas se pueda rectificar y se pueda hacer en Santa Paz todo lo que estamos haciendo. Nosotros damos el derecho de micrófono porque se aprecia quienes deben expresarse, pero por acá una pregunta redundante porque entonces dicen que no es contra la alcaldesa porque no es un problema personal, no es un problema político, esa es la respuesta que usted dijo hace minutos, sino simple y llanamente que es un problema de impuestos confiscatorios que afecta al comercio. fuera que nos preguntan si los medios de comunicación le han dado cobertura a esta situación. Cómo no, ahorita hace un momento pues tuvimos una rueda de prensa donde le explicamos a varias emisoras de Carabozos la situación real que está viviendo y le estábamos notificando a los comerciantes y al pueblo general de Carabozos hasta dónde han llegado todas las conversaciones en nuestra comisión técnica que hasta hoy pues cumplió sus labores, pues lo de ellos era justamente reunirse con el Consejo Municipal para explicarles dónde estaba la falla de la ordenanza de industria y patentes que ellos modificaron. Claro que sí. Bueno, estamos ya despidiendo, queremos agradecer a las audiencias por los minutos que ustedes nos presentaron en el día de hoy, por ahí se está llegando el John Pinto y bueno, los segundos finales para que se despida el señor José Luis Lirado, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio de Francisco de Miranda del Estado Huarito. Muchas gracias hermano Silva, hermano, siempre nos hemos llamado hermanos, que nos conocemos, que tenemos muchos años conociéndonos que ellos perdieron el tiempo, me acuerdo que yo no tenía canas cuando empezamos a conocer que usted empezó en la locución, pues te agradezco que ya haya estado muy preocupado con los armas infectados por esta situación y gracias a la audiencia porque he estado también pendiente de lo que está pasando aquí en Calabozos que es algo gravísimo porque además, además de que tenemos el problema del impuesto de la industria de patente, perdón, de la patente de industria y comercio, también tenemos el problema de los arroceros, del arroz, que ni siquiera se le ha querido pagar completo el famoso, ellos le iban a dar un subsidio y ni siquiera ese subsidio se lo han dado porque el kilo de arroz está muy por debajo en el precio de lo que les cuesta ellos producirlo. además de esto, que se nos presenta ese problema económico nos presenta otro problema que hay 35.000 hectáreas de arroz que se sembraban acá en Calabozos en el momento hay nada más 4.000 hectáreas sembradas. Entonces, esto también trae un problema gravísimo a la situación de Calabozos. O sea que Calabozos ahorita está en una situación muy difícil para completar con lo que nos acaba de hacer la alcaldía o perdón, el consejo municipal que aprobó esta ordenanza la cual está poniendo a la alcaldía porque para ellos es mejor porque tienen mayor recaudo o recaudan más dinero y trabajan con más facilidad. Muchas gracias señor José Luis Guirado también vivo nosotros despedimos la transmisión que pasen ustedes una feliz noche.